Y lanzarse de un paracaídas es sin duda una de las experiencias que más disfrutan los aventureros, ¿quién no? Claro que sí, pero para quienes no se atrevan, existe una opción de la que hoy nos habla Osvaldo Corral, veamos. Compañero, no me voy a trabajar a la NASA, pero tuve un experimento similar en iFly Houston. Cuéntame, ¿de qué se trata esto, Iván? Bueno, esta es la oportunidad de tú sentir lo que se siente, saltar de un avión y volar en tu descenso, pero serían un túnel de viento. Nosotros tenemos unos ventiladores que te van a proporcionar una velocidad igual a la de caída libre, puedes volar entre 120 millas y 150 millas por hora. Increíble, ahora, ¿esta actividad es para todos o hay alguna restricción? Bueno, realmente es para la edad entre 3 y 103, esa sería como la edad límite. Ahora, en tu condición física debes tener unos hombros fuertes, ¿verdad? Personas con problemas en los hombros no va a ser la actividad para ellos, o problemas en la espalda. Una, debes tener como cierta capacidad física para poder mantener el control. Perfecto, sé que hay una ubicación acá en Houston, en la carretera Katy, también otro en The Woodlands, pero ¿cómo podemos encontrar más información para saber de los precios, promociones? Si tú quieres saber todas nuestras ubicaciones, tú puedes ir a iflyworld.com y ahí puedes encontrar nuestros precios. Ahorita tenemos, ¿verdad? 20% de descuento hasta el 14 de junio. 20% de descuento del lunes a jueves. Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Así que si se animan, aquí los esperamos. Regreso con ustedes. Osvaldo, muchísimas gracias.